La fortaleza de las exportaciones y el significativo repunte de la demanda interna dispararon el crecimiento del PIB en 2010, hasta el 3,6% en términos interanuales, el mayor incremento desde la reunificación del país hace 20 años, y especialmente significativo teniendo en cuenta el retroceso del 4,7% del ejercicio anterior. La mayor economía europea se coloca, por tanto, a la cabeza en el avance de los países industrializados y dobla el crecimiento medio de la Unión Europea. También el índice de ocupación alcanzó en 2010 un máximo histórico. Ello, unido al aumento de los salarios, anima al Ministerio de Economía germano a asegurar que se están sentando las bases para una demanda interna robusta que cimente un crecimiento económico sano a largo plazo. Sin embargo, los cálculos oficiales preven que la economía alemana no recuperará hasta finales de este año los niveles a los que se encontraba antes de la crisis financiera global.